Bueno, pero precisamente no me pude acercar a Gorda, está cerrado por alguna razón, posiblemente hay alguna junta de la presidencia y por eso me están dejando entrar. Pero bueno, quería mostrarles, estos son los ministerios, aquí van a encontrar lo que es el Ministerio de Salud, el Ministerio de Finanza, el Ministerio de Agricultura y demás. Y pues ya vamos de regreso. Lo que hay que hacer es que no estoy tomando transporte público estos días, precisamente el transporte público es el que concentra una mayor cantidad de gente y uno está expuesto pues varios minutos estando ahí dentro, y por eso es mejor que si ustedes los tienen un rato libre y quieren venir a pasear, traten de usar sus dos piernas. Y solo sigan, caminen, disfrutan del paisaje. Es una manera también de hacer ejercicio, que tal vez algunas personas digan que es como muy extremo y muy loco andar viniendo a un destino particular y caminando dos horas sin descanso, o no sé, una hora o el tiempo que viene, es una manera en que ustedes pueden conocer las ciudades desde otra perspectiva. Porque a veces cuando uno va en el taxi, en el autobús, no sé, en su coche particular, pues uno no ve de una misma forma el paisaje, cómo vive la gente y demás. Entonces, nada más dejé un porqué. Sí, pues, creo que hubo una junta porque aquí, como tal, vemos que hay varios coches saliendo del palacio considencial. No sé, con los vidrios polarizados, pues debería haber habido algo importante el día de hoy. No sé, con los vidrios polarizados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.